Hola nuevamente amigos de YouTube, les habla TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y se trata del equipo alemán Mercedes. Bueno, como ustedes saben, Mercedes va a presentar su nuevo automóvil para este año 2015 el W06 el 1 de febrero en el circuito de Jerez de la Frontera. Así es, justo cuando empiezan justo cuando empieza la pretemporada, los entrenamientos de la pretemporada previo al Gran Premio de Australia el primer Gran Premio de este año 2015 que parte el próximo 15 de marzo y bueno, los pilotos siguen siendo Nico Rosberg y Lewis Hamilton recordemos que Mercedes actualmente es campeón mundial de la Fórmula 1 recordemos que el año pasado ganó el campeonato de constructores y después ganó el campeonato de pilotos junto con el inglés Lewis Hamilton que actualmente recordemos es el campeón mundial de la máxima categoría recordemos es bicampeón inglés, además recordemos que Hamilton no tendrá el número 1 este año así que como ustedes saben, no habrá número 1 este año en la Fórmula 1 desde el año 1994 que en la Fórmula 1 ningún piloto lleva el número 1 y bueno, ya todos lo saben, el 1 de febrero es la presentación de Mercedes en el circuito de Jerez y como ustedes saben, Nico Rosberg estará el primer y tercer día y en el segundo día y cuarto día, Lewis Hamilton y eso ha sido todo, no tengo nada más que decir espero que les haya gustado, soy TF Coyote F1 adiós camis fuera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!